Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un domingo más, otro video de Fansac. Gracias a todos por seguirnos, por acompañar este canal, vamos creciendo de a pocos. Gracias por todo el feedback. Hoy vamos a ver una de mis últimas adquisiciones, la Victorinox Alpina en las dos versiones que tengo de la misma. Ahora sí, vamos a revisar las Victorinox Alpina. Esta de acá, cachas de nylon, la compré en Lima, fría Titanium, en la visión y inscripción Fansaca Gonzalo. En la base de la baja vemos el Victorinox Swiss Made, bloqueo Slider Lock. Esta la compré en Cuchillera Gómez de Pamplona en España, me la traje con un amigo que estuvo por allá. One Hunt, bastante cómodo para excursiones y demás. Victorinox Swiss Made, igual el Liner Lock. Saca corchos, saca corchos. Estas cachas de doble material, con grip, no tienen herramientas de cachas. Mientras que acá tenemos el clásico palillo. Y la siempre utiliza. ¿Por qué tener o cargar una Victorinox? Que solamente tiene como funciones su filo, saca corchos y anilla. Es ligera, es práctica, sirve para acompañar una excursión y demás. Obviamente, digamos, perfecta, pero una parrilla te falta. Aquí está mi Picnicar, para complementar, que es lo que nos faltaría. Quizás llevar y abrir botellas, cosa que si tienes que abrir no un vino, sino una chela, tienes con que abrirlo. Picnicar lo tienes también con bloqueo Liner Lock. ¿Qué tan bueno es el filo? A diferencia entre los filos entre ambas. Dos tercios, tres cuartos, dentado, una partecita lisa. Todo el filo liso. Si vamos, colté una hoja de papel. Aprendido. Ahora sí, filo liso, perfecto. Filo dentado. Un poquito más complicado, pero en la carne es mucho más práctico. Y el liso, igual que el otro. Entonces, igual nuevamente a los míos. Ahí estamos. ¿Cuál prefiero? Para llevarla a un parrilla o algo como complemento, prefiero a esta, pues el One Hand. Pero en general, me suelen gustar los filos lisos. A mí, tienen bastante electricidad, aunque el filo se... Dentado. El filo dentado siempre tiene su encanto. A 90 grados para, para cerrarla. No quedarte sin dedos al cerrarla. Es un modelo que me gusta bastante. Es ligero, es cómodo, entre tranquilo en el bolsillo. Entre como un filo de apoyo. Es una de las razones por las cuales tengo dos de estas. Me gusta. Si me tiene que quedar con una de las dos, ya depende para qué. Acabamos de ver las diferencias un poco en los filos. Me quedo con esta, pues el One Hand. Básicamente. Pero, como ambas han sido descatalogadas, no se le indican, es algo que sea estrictamente necesario. Y si alguna de las dos va a salir, esta acá tiene el fansack Gonzalo también. El grabado del canal, que hay en algunos de mis hilos. Así que la podría llevar solamente para enseñar y mostrar que tiene el hilo. Más que para usarla. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál les gusta más? Cachas de nylon tradicionales. O las cachas de doble material, las grip. Y apertura normal de la hoja. O One Hand. ¿Cuál es su preferencia? Me lo dejan saber en los comentarios. Para ver cuál les puede gustar más, cuál les parece a ustedes más práctica.